¿Por qué México tendrá un frío histórico en noviembre y diciembre del 2023? Un alerta acaba de llegar a México hecha por expertos. Y es que en varias partes del país va a llegar un frío histórico. Esto llama bastante la atención porque hace tan solo unos meses, México vivía unas olas de calor sin precedentes. Y ahora, en ciertas áreas, el frío será tan fuerte que es considerado histórico. Ahora bien, las zonas afectadas están al norte y noroeste del país. Es así que los siguientes estados se tendrían que estar preparando para temperaturas realmente bajas. Los estados en alerta son Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Incluso algunas zonas se podrían vestir de blanco por la llegada de la nieve. Eso sí, lo que llama la atención es que mientras el norte de México se va a enfriar, la parte sur podría incluso calentarse. ¿Pero por qué va a ser tanto frío? Esa es la pregunta. Y es que es verdad que en noviembre llegarán 5 frentes fríos, pero es muy cercano al promedio. Y en diciembre va a haber 8, pero te repito, es casi la media. El punto está es que estos frentes fríos van a ser más extremos y brutales. Y aquí es cuando los expertos dicen que México es la prueba del cambio climático. Y que México es uno de los países más afectados por esto y que más va a sufrir. Ya lo vivió hace unos meses con una ola de calor y ahora lo va a vivir con una ola de frío. Y se calcula que en 2024 el clima va a estar más extremo. Y si te lo sumamos, lo que acaba de pasar en Acapulco, que también es histórico. Que en menos de 12 horas, un huracán categoría 1 terminó convirtiéndose en un huracán categoría 5, es decir, el más poderoso. Y generó tanta devastación que parecía que a Acapulco había llegado el fin del mundo. Bueno, es lo que genera tanta preocupación. Porque el cambio climático es una realidad. Pero México es quien más lo está viviendo. Mucho calor, mucho frío y fenómenos climáticos extremos. Tras todo esto, dime, ¿tú qué piensas? Y es que es normal que haga un poco de calor o un poco de frío. O bueno, más calor, más frío. Y que haya huracanes, sequías, lluvias fuertes, pero tan extremas. Ahí es cuando los científicos se pregunten hasta dónde vamos a llegar. Y lo que está viviendo México lo va a vivir todo el mundo. Ahora dime, ¿tú qué piensas?